Hola niños y niñas de sexto año básico. Estamos en la asignatura de religión y vamos a comenzar leyendo el objetivo de la clase. Comprenden cómo Jesús, muerto y resucitado, es el Señor Jesús de la historia y del cosmos. El cosmos se refiere al universo. Leer y comprender lectura de Juan capítulo 20 y versículo del 1 al 22. Tenemos una imagen acá del sepulcro del Señor y el mensaje que nos entrega es ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ha resucitado. En la primera parte de la lectura es el sepulcro vacío, luego viene Jesús se aparece a María Magdalena y luego Jesús se aparece a sus discípulos. Luego viene una guía cortita que dice responder. ¿Qué mensaje nos entrega Jesús? ¿Cómo reaccionan los discípulos cuando se encuentran con Jesús resucitado? Y la 3 es pintar la imagen. Les sugiero que las respuestas las den detrás de la guía, así no quedan las hojas sueltas y se pierden. Se los voy a agradecer, por favor. Muchas gracias y que estén bien, cariños. Gracias. 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 Gracias.